Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar, es importante para sentir, imprescindible para cantar, cura la fiebre y te hace bien. Al escenario y a disfrutar, mueve la pelvis y se enzuba y ven, por el vértigo y a bailar. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, muy precisos poderosos, todos los pies levanten el piso. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar. Es necesario querer latir, inevitable saber vibrar, es importante para vivir, imprescindible para cantar, cura la fiebre y te hace bien. Al escenario y a disfrutar, mueve la pelvis y se enzuba y ven, por el vértigo y a bailar. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, muy precisos poderosos, con los pies levanten el piso. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, muy precisos poderosos, con los pies levanten el piso. Luz, cámara y acción, 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 luz, cámara Jamás saldría con vos. Estoy muy ocupada diseñando un vestido natal.